A la 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 Un amigo me invitó, un amigo me invitó a ver un toque verde Cuando sonó el humilde, cuando sonó el humilde Mi cuerpo se estremeció, en eso bajó el chango Como un guerrero y yo ya Para formar un himno, para formar un himno Que estaba malo en verdad Y cuando el coro rompió, a cantar con melodía Un coro que así decía Oh bunda, perepelleo Oh bunda, perepelleo Oh bunda, perepelleo Oh bunda, perepelleo Cabo Loriza, Chocotón y Le, Cabo Noquie Cabo Loriza, Chocotón y Le, Cabo Noquie Cabo Loriza, Chocotón y Le, Cabo Noquie Cabo Loriza, su botón Ile, Cabo Lompié Tenle cartela a los cueros, que hoy vamos a tomar vente Cabo Loriza, su botón Ile, Cabo Lompié Yo no quiero que hoy se amante con el muerto, la comadre Doña Irene Cabo Loriza, su botón Ile, Cabo Lompié Te dejo ahora con Emilio, que vienes sonándote Cabo Loriza, su botón Ile, Cabo Lompié ¡Bueno, niño! ¡Ese qué! Cabo Loriza, su botón Ile, Cabo Lompié Cabo Loriza, su botón Ile, Cabo Lompié Cabo Loriza, su botón Ile, Cabo Lompié Ay, no, 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 no te quedes sin bailar o como es Cabo Loriza, Chocotónile, Cabo Lompié Que con el Sierra Maestra, mi amigo, ahora sí que suena bien Cabo Loriza, Chocotónile, Cabo Lompié Tíramelo pa' o bebé, pa' que mueva bien los pies Cabo Loriza, Chocotónile, Cabo Lompié Oiga que tú estás bailando, tú estás gozando el bebé Cabo Loriza, Chocotónile, Cabo Lompié Infóquenme los poderes que vienen del más allá Cabo Loriza, Chocotónile, Cabo Lompié Ay, 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 co, co, mayón, bemba, ay, 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 baila, bembé Cabo Loriza, Chocotónile, Cabo Lompié Cabo Loriza, Chocotón y Lecabó los pies Cabo Loriza, Chocotón y Lecabó los pies ¡Ale! Cabo Loriza, Chocotón y Lecabó los pies Homenaje a Tatáhuil y Charo Pozo, que son rumeros famosos Cabo Loriza, Chocotón y Lecabó los pies Ya me voy con mi rumbita, ya me voy con mi bebé Cabo Loriza, Chocotón y Lecabó los pies ¡Ale!